Hoy nos encontramos en el despacho parroquial. Este lugar es un espacio que es un poco bisagra. ¿Por qué? Porque aquí en el despacho parroquial trabajamos, aquí en el despacho parroquial las personas que se acercan a la iglesia vienen y entran a ella, pero también es el primer lugar de anuncio, el primer lugar desde el que salimos para llegar al barrio, para celebrar la Eucaristía, para anunciar a Jesucristo de una u otra manera. Bien, pues desde este lugar quiero compartir con vosotros un texto que no os voy a decir la cita bíblica ni dónde se encuentra, para que seáis vosotros quienes los busquéis. Busquéis el texto y luego podéis comentar en el vídeo, en los comentarios, dónde habéis encontrado este texto. Bueno, el texto, el pasaje, es aquel que ocurre una vez que Jesús ha muerto y sus discípulos, un poco perdidos ellos, se encierran por miedo a los judíos. Cuando estaban encerrados los discípulos, de repente ese día aparece Jesús en persona, aparece en medio de ellos y les dice paz a vosotros, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Os ofrece, nos ofrece su paz. Bien, pues de este texto quiero compartir con vosotros también tres ideas. La primera, la primera de ellas es que los discípulos están encerrados y están encerrados por miedo. Nosotros también en este tiempo que estamos viviendo estamos encerrados de alguna manera, ¿no? El miedo puede aparecer de muchas formas en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros hogares. El miedo que va acompañado con inseguridades, que va acompañado también de que levantamos la voz y nos estresamos más, que discutimos más con nuestra mujer, con nuestros hijos, que nos cabreamos. Bueno, el miedo aparece. Pero el segundo rasgo, y ese es importante, es que los discípulos estaban en comunidad, estaban juntos. También a nosotros en nuestras casas se nos invita a que permanezcamos juntos, unidos. En esa unidad es donde aparece Jesús de Nazaret y nos dice, paz a vosotros. No tengáis miedo. ¿Cuáles son, y esta es la pregunta para el día de hoy, cuáles son aquellos momentos en los que estamos reunidos como familia, como comunidad, como grupo, cuáles son aquellas realidades que nos trascienden a algo más, que muestran que Dios está a nuestro lado y que nos ofrece su paz. Os invito a que busquéis también en familia momentos para leer juntos. Leer, por ejemplo, la Biblia. Buscad este pasaje y leedlo juntos. Momentos en los que os reís, en los que disfrutáis de la compañía de los unos y los otros. En esos momentos, haced el esfuerzo. Fijaros, Dios está ahí, a vuestro lado. Está Dios con nosotros. Nos ofrece su paz. Ánimo y no tengáis miedo.